Que tristeza lo traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo en un cuento el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tus recuerdos me tienen cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo abarjada Me pagaste con la peor moneda Llegaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Ya mi barco perdió su destino Tu retrato maldito entre copas Llegó tu recuerdo en el mar y te lo olvido Yo no sé por qué por esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiero a Dios que la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo abarjada Me pagaste con la peor moneda Me entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Ya mi barco perdió su destino Tu retrato maldito entre copas Llegó tu recuerdo en el mar y te lo olvido Oh 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 Gracias.